Quita, quita, quita. Dominado, 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 dominado. Oh, oh, dominado, dominado... Dominado perro salvaje. Fiel a salvaje. No por ahí, perro salvaje. Ey, lo quiere. Perro salvaje. ¡Ay! Me toca, me toca. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me toca! ¡Me come la mano! ¡Aaah! ¡Me come la mano, polidito perro! ¡Aaah! ¡Me come me toca! ¡Aaah! ¡Voy a morir! ¡Aaah! Gracias.